Gracias a Abang, tenemos las declaraciones del medio tiempo, empate entre Alianza Fútbol Club y Club Atlético Marte 2 a 2 en el Estadio Cuscatlán. Nos encontramos con Israel Andaberte. Bueno Israel, ¿qué te pareció la primera mitad de nuestro equipo? La verdad, habíamos impuesto nosotros el ritmo de juego, no veíamos por donde Marte nos pudiera hacer daño, pero tenemos que estar un poco más concentrados para evitar esos errores. ¿Qué podemos esperar por parte de nuestro club para la segunda mitad? Creo que las ganas de revertir esto y tratar de sacar el resultado, creo que en el segundo tiempo los compañeros van a salir a darlo todo para así ganar el partido. Muchas gracias Israel, mucha suerte. Bueno, gracias. Declaraciones, gracias a Abang para el medio tiempo entre Alianza Fútbol Club y Club Atlético Marte.